Bueno, señores, tal como habíamos informado, la tan esperada encuesta GALU, ojalá Ángel me consiga el recuadro, esta es la encuesta referente, la gente espera la GALU, porque hay una serie de encuestas de carpeta que pagan los candidatos, que te pone lo que a ellos les conviene, pero la GALU no, la GALU, que yo le he dado seguimiento desde hace mucho tiempo, cuando ha pronosticado, míralo ahí, en varios escenarios, Luis Abinader tiene una ventaja sumamente cómoda sobre Penco Gonzalo Castillo, que no pasa del 30%, ahí tiene un 31 y piquito, hay un escenario que Luis Abinader sale prácticamente con un 45%, y el Penco se queda en 31 y pico, Lionel Fernández salió muy bien parado para la situación de Lionel, y un partido nuevo que ha fundado, porque Lionel saca un 15 y pico por ciento en esa encuesta. Ese 30% que yo encuentro que es hasta poco, de Gonzalo Castillo, es el Estado, es el gobierno, lo que el gobierno significa, lo empleado, lo amenazan, claro, lo que se beneficia, es el 30%, que en el peor de los casos, Hipólito Mejía, que hizo un gobierno que ustedes recuerdan, fue muy repudiado, Hipólito Mejía sacó un 33% cuando intentó relegirse en el 2004, de modo que ahí usted le pone a cualquiera que controle el Estado y tiene un 30% seguro, seguro. Entonces, en esa encuesta hay varias lecturas importantes, que yo he llegado a la conclusión, no hay forma, señores, no hay forma del PLD remontar, el PLD no gana esas lecciones ni con fraude, señores, ni con fraude, porque remontar un 19%, eso no es posible, eso no es posible, ni con fraude, hay un ambiente de cambio, la gente quiere salir del PLD y hay muchos factores y poderes que están jugando a eso, poderes nacionales y poderes extranjeros, y más el desprestigio y la situación que está padeciendo la República Dominicana, han hecho que el eslogan de cambio, aunque sea a través de Luis Abinadel, llegue a la gente. Debo decirles que ahí se pone de manifiesto en esa encuesta ¿Cómo el conservadurismo y las ideas de los sectores más reaccionarios y conservadores son las que se imponen en esta sociedad? Señores, Alianza País de Guillermo Moreno queda muy mal parado, Adiós, pero mira, como está, Ramfi y Trujillo quedan mejor que Guillermo, Alianza País queda desplomada, Guillermo queda con un punto, un punto, uno punto dos, por cierto, y Ramfi con cinco y pico, Alianza País, en lo que son las candidaturas municipales, queda con menos de un punto, o sea que vi vi una reflexión y yo siempre lo he dicho y no es ahora por la encuesta, siempre lo he dicho, los izquierdistas y los sectores progresistas deben de reflexionar y vi un escrito de alguien parece ubicado en la acera de izquierda porque los izquierdistas tienen muchas ideas que que le ha impedido crecer, que le ha impedido, y tienen un discurso en un país que independientemente hay conservadurismo, no se justifica, tiene que haber algo, tiene que haber algo que explique por qué los candidatos que postulan posiciones progresistas en este país, sencillamente las masas, lo desprecian o no lo siguen, para no decir que lo desprecian, porque señores, Guillermo Moreno ya esta es la tercera o cuarta vez que aspira a la candidatura presidencial y no hay forma de llegarle a la masa. Buenas tardes. Saludos. Saludos, un placer. Saludos. Dime Omar, ¿todo bien? Hasta ahora bien, hasta ahora. Omar, yo veo la encuesta bien, porque en la anterior encuesta el PENCO tenía un 20 y pico, y ahora tiene un 31 y pico, o sea que va subiendo, y el PRM está estable, no ha aumentado ni un por ciento. Ahora bien, no hay elecciones presidenciales ahora, elecciones municipales, la gente del PLD está trabajando con a su alcalde, regidores y vocales, no presidencial, no se está en cuenta de presidencial, no sé por qué la hace, tiene que hacer la municipal. Gracias, Pase, buena tarde. Buena tarde, bueno, yo respeto tu criterio, pero cuando, la encuesta también, preguntan a nivel municipal, el 42%, o sea, el PLD y el PRM están empatados, cuando lo que se creía era, que el PLD le llevaba la milla al PRM, se suponía, los PLDistas hablaban, de que iban a sacar el 70%, entonces la encuesta dice que no, que están empatados. Gracias. Gracias.